El demonio de la calle A la verga como es Me quieren tumbar que pues El mundo si esta al revés Se me sientan dos que tres Esto si se cuenta bato Hoy nos guayamos al rato Esto es de la gangier pa'l callejo Donde la cosa la hacemos seria simón Hablen tanta mierda si este aneta el topón Esto es de la calle pa'l callejo Soy un peleonero me gusta pelear Todo el pinche día fumo pa' volar Tírele pues si le vas a atorar Si no callatito te voy a dejar Como olvidar el tiempo de niños Donde venimos, donde salimos Muchos vivimos, lo que escribimos Y otros solamente hablan por hablar Donde están los que son de la calle Dicen solamente pero nada es lo que saben Todo con efecto y tambien detalle Hace su pelicula que sabe Son pendejos de esos que chingan Y te dan consejos pa' mi viejo Su reflejo de que de nadie me dejo Inmenso amor perfecto lo que hago es R.M.C. Un rapero estoy completo lo que me trajo hasta aquí Después supe trabajarlo Antony me dijo sí Con el joster en el beat no era difícil A la verja como es me quieren tumbar Que pues el mundo si está al revés Que se me sientan dos que tres Esto si se cuentaba tú Hoy nos guayamos al rato Esto es de la calle pa'l callejón Donde la cosa la hacemos seria Simón No hablen tanta mierda si es de aneta el topón Esto es de la calle pa'l callejón A la verga pues que pues perro Hoy se me rebeló el gato No se las den de tan verga Si hasta sus putas aquí me hacen caso Que fuimos bandidos no entro en el detalle no Cállate mejor no hable no Nunca seremos iguales por eso es que rolo con puro de calle No se meta con lo mío que hay si yo le paro bala Puto no ande en Dios y con sí de mí no conoce nada Así de cara es la jugada Cáile pa' acá y no baje la mirada Calladito es más bonito Si no a este perro le suelta la rabia Coronamos ya la vuelta de hace rato Ando volando y de aquí arriba no se ve Pa' que lo sepan no firmo cualquier contrato Sin mucha labia el respeto aquí me gané A la verga como es Me quieren tumbar que pues El mundo si está al revés Se me sientan dos que tres Esto si se cuenta vato Hoy nos vayamos al rato Esto es de la calle pa'l callejón Donde la cosa la hacemos seria Simón No hablen tanta mierda si este aneta el topón Esto es de la calle pa'l callejón Y de aquí arriba no se ve Este es de la calle pa'l callejón Respeto yo me gané El loco El demonio de la calle La calle pa'l callejón La calle pa'l callejón Bien